Ahora, para elegir presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales, hay que votar dos veces. Este 14 de agosto hay que votar en las elecciones primarias. La segunda elección será el 23 de octubre. En las primarias del 14 de agosto, usted va a ir a una escuela. En la mesa correspondiente, usted se va a encontrar con las autoridades y va a tener que presentar su DNI, el que figura en el padrón o una versión posterior. Después, le van a dar un sobre con varias firmas y va a entrar al cuarto oscuro como siempre. Entonces, cuando esté en el cuarto oscuro frente a las boletas de sufragio, va a tener que elegir un voto para diputada o diputado nacional. Un voto para senadora o senador nacional. Y un voto para presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la nación. Recuerde, cada partido político tiene distinto color. Así, usted sabe que votó como debía votar. Con las primarias tenemos una oportunidad más, o sea, dos para participar.